En el lienzo de los dioses, creada con pinceles y brillante pasión Vestida de mujer, seductora, implacable, símbolo de libertad Cuanticoso soy, de amarte con la vida Grande es tu poder, te robas mi ilusión Mi tierra dorada, sangro por ti Música 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 Paraíso terreno Somenterte quisieron tus riquezas robar Los hijos de tu vientre Han tenido el honor de llamarte hogar Cuántico soy de amarte con la vida Grande es tu poder Te robas mi ilusión Mi tierra dorada Sangro por ti Vives en mí Lejos de ti No pretendo morir Vives en mí Es mi ilusión De verte brillar Vives en mí Lejos de ti No pretendo morir Vives en mí Mi dulce hogar Mi tierra dorada No pretendo morir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vives en mí, lejos de ti, no pretendo morir. Vives en mí, es mi ilusión verte brillar. Vives en mí, lejos de ti, no pretendo morir. Vives en mí, lejos de ti, no pretendo morir. Vives en mí, lejos de ti, no pretendo morir. Vives en mí, lejos de ti, no pretendo morir. Vives en mí, lejos de ti.